El trabajo para la Facultad de Educación, preparo maestros, lo que llamamos en Oregon de ESOL, que es Teaching English to Speakers of Other Languages. Cada que vengo a Perú, intento colaborar con algunas de las universidades. Joven que no sabe inglés es como va a ser un alumno analfabeto en este mundo globalizado, que nos guste o no, todos estamos implicados. O sea, la globalización se empezó a hablar décadas atrás, pero se entendía como algo lejos. Comprenderemos, esta generación está mucho más inmersa. Pero lo que yo noto es que si un alumno no sabe, no tiene un buen dominio del idioma, o sea, porque ellos usan mucho el inglés para ir a la cabina, para chatear un poco, pero no aprenden el inglés como para un inglés lo que se llama académico. O sea, digamos, hacer un curso de ingeniería en inglés, porque eso requiere mucho más conocimiento, mucha más lectura, mucha más escritura y es lo que lamentablemente creo que son los puntos flacos que tenemos y justamente eso está unida con la investigación. O sea, para investigar hay que leer y escribir. Esas son dos habilidades que no tener. No nos han incentivado demasiado, diría yo, ¿no? Yo espero que la nueva generación haga eso, porque el éxito académico como se concibe en el mundo globalizado es justamente eso, que la gente lea, sintetice, enfiera, deduzca y que pueda escribir sobre ello para poder producir conocimiento. Las becas se pierden porque los alumnos no tienen el nivel de inglés necesario. Cuando él dice el nivel de inglés necesario es cuando uno va a Estados Unidos, a Reino Unido, a Australia, uno tiene que saber no solamente el inglés hablado, sino el inglés para leer y para escribir. Entonces, las becas se pierden porque los chicos no pueden pasar esos exámenes que son tipo TOEFL, tipo GRE, ¿no? El estudio no nos da un pago al instante, pero pasado un tiempo ustedes van a saber que van a tener una vida mejor, una tranquilidad, sobre todo para ustedes como amigos profesionales y opciones. Hay muchísimas opciones que se pierden por no saber el idioma.